Música Señoras y señores, buenas noches, muchas gracias por asistir a esta cita que les ha hecho la Delegación Municipal de Fiestas del Ayuntamiento de Chipiona, cita ineludible para la celebración de nuestro carnaval, aunque ya son varios los aspectos que se han ido tratando a través de la prensa, como es el conocimiento tanto de las chicas, de las damas, de las mayores y de las pequeñas, también del cartel y de los eventos más importantes de nuestro carnaval, que también tienen su fecha ya concretada. Independientemente de eso, siempre hay que hacer lo que es la presentación oficial e institucional del carnaval 2012. Para eso estamos aquí esta noche. Va a comenzar este acto tomando la palabra la Delegada de Fiestas, Davinia Valdés del Moral. Hola, muy buenas noches. Hace tan solo una semana que hemos terminado la fiesta de las navidades y, como veis, ya comenzamos con el carnaval. Una fiesta que es muy importante para todos los chipioneros y chipioneras y que año tras año está adquiriendo más importancia a un nivel cultural y turístico. He de agradecer la participación de todas y cada una de las personas que año tras año ponen su grano de arena, ya sean peñas como agrupaciones de cabalgatas, asociaciones y todos los particulares que de una manera u otra colaboran con esta fiesta. Aparte de agradecer, también me gustaría darles la enhorabuena a todas las damas, las infantiles y las adultas, a las perlas, a los pregoneros, que sé que este año vamos a tener varios pregoneros muy buenos todos, al carnavalero de este año, a Manolín y al autor del carter. Desearle a todos un feliz carnaval 2012. Muchas gracias. Vamos a ir conociendo a cada una de las damas de nuestro carnaval y todas ellas, este año son seis, todas ellas aspirantes a Perla. Recordarles que la elección de la Perla se llevara a cabo el viernes día 27 de enero, o sea, dentro de dos viernes, en el Palacio de Feria y Exposiciones y que tres días antes, el miércoles, dos días antes, perdón, el miércoles 25, las entradas para la elección de las perlas estarán a la venta en la Casa de la Cultura a partir de las seis de la tarde. Comenzamos con Débora Misa Lorenzo. Noelia Cárdenas Gallero. Gracias. 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 Jessica Moreno López. María del Rocío Florido Mendoza. Rocío Naharro Pérez. Rocío Pujana Rodríguez. También un recuerdo para María del Mar, que sigue siendo la perla del 2011, pero todavía vigente durante estos inicios del carnaval en el 2012. También vamos a entregarle un recuerdo al autor del cartel, que por segundo año consecutivo recae la persona de Adrián Peña. Aplausos. Y ahora vamos a presentar al pregonero. Pero para ese menester solicito la presencia en el protocolo al pregonero. José Luis. Al pregonero, no al carnavalero. José Luis. No. Al pregonero. Vamos a presentar al pregonero. Solicito la presencia aquí, en esta zona de protocolo, de José Manuel Zarazaga, por favor. José Manuel Zarazaga, ¿se encuentra en la sala? No ha llegado aún. Bueno, pues entonces vamos a continuar y vamos a solicitar la presencia del pregonero Marco Antonio García Martín, por favor. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos. Darles las gracias a todas esas personas que han creído en mí para dar este pregón. Que voy a intentar hacer un pregón con el corazón. Y nada, que espero veros a todos allí el día 18 para que estéis acompañándome. Muchas gracias a todos. Aplausos. Ahora sí. Ahora José Luis Carrero, por favor, que va a presentar al carnavalero. Al carnavalero. Voy a coger el chivato. Como es tan largo. Bueno, voy a ser muy breve. Porque el verdadero protagonista es mi amigo y compañero Manolín. Unánimemente me ha escogido aquí la chirigota de los viejos sacuillos para que yo represente a nuestro amigo y querido Manolino. Para hablar de don Manuel Ruiz Conteoso es hablar de la historia viva del carnaval de Chipiona. Es hablar de todo resurgimiento de la fiesta. Es hablar de comparsa, de coro, de cuarteto y sobre todo de chirigota. Es hablar de grandes autores y pioneros, de Jesús Díaz, de Benadito Caro, de Juan Cordero, de José María Najarro, de su hermano Mateo Ruiz y un largo etcétera, en lo que también se incluye él, ya que es también el autor. Es hablar del teatro Falla entre Balbalinas. Es hablar de compañerismo. Es hablar de cinco comparsas, de tres cuartetos, de cinco coros y sobre todo de doce chirigotas más una. Es hablar de brujos medievales, de azares de mi tierra, de manijeros, la brigada del quicio, los colegas del Capitán Trueno, los matamoscas, los catanguitas. Alí va el comito de dolores, esto es lo que hay, alí era que jarró, corazón de papel, por corazones, mal de leva, tente pie, pensando en ti, con sabor isleño. Antología del coro de la Cruz del Mar, de sol a sol, prometer hasta el meter, este año nos salimos. Seitaíto la recacha, lo mismo de siempre, antología de Juan Cordero, los vecinos de Camarón, los viejos sacuíos y este año los viejos arreguntados. En definitiva, hablamos de puro carnaval y de pura afición. En nombre de tu agrupación y de todo tu pueblo, te deseamos que sigas incrementando esta lista de agrupaciones y que cunda el ejemplo de este gran carnavalero que, de por sí, ya lo era sin ningún reconstruimiento oficial. Un abrazo, Manolín, y sigue así. Gracias, la agrupación. Manuel Ruiz Contioso, carnavalero 2012. Dale la gracia a todos los que me han votado y que estoy muy orgulloso con la chirigota que tengo, hombre. Y yo, yo que había hablado, y le ha hablado el todo. Y yo, yo que había dicho, y yo, le ha hablado el todo. Bueno, ya ha llegado nuestro amigo el popo, ¿no? José Manuel Zarazaga, por favor, que él va a tener el honor de leer una semblanza para su amigo el pregonero de este año. Bueno, perdón por la tardanza, pero los aparcamientos están a la cosa de los títulos. Bueno, buenas noches, tengan todos los presentes. Quiero empezar dándole la enhorabuena al carnavalero, a todas las damas, a las damas pequeñas, porque sé que a partir de ahora vivirán estos carnavales como si del sueño más formidable se tratara. Pero el verdadero motivo por el cual estoy aquí es para presentar al pregonero de este año. Y pocas palabras se necesitan si tengo que definir a mi amigo Marcos García. Bueno, pocas palabras según cómo lo mire. Porque si quisiera me podría llevar toda la noche hablando de mi vivencia con él. Pero resumiendo, podría decir que para mí hablamos de uno de los más grandes de nuestro carnaval. Lo digo como lo siento, Marcos, porque, por ejemplo, son muchos los años los que has estado al frente de la comparsa. Me atrevería a decir que es la comparsa que más tiempo lleva en nuestro carnaval. Y si los que están o los que hemos estado en ella llevamos un currículum bastante amplio, cosa muy complicada, ni que decir tiene que tu labor en ella inventando tipos, escribiendo tantas letras o componiendo tantas músicas y originales solo está al alcance de muy poco. Y por eso, que seas este año pregonero, te servirá para incrementar ese amplio repertorio que a lo largo de tu vida estás componiendo. Otro pregón, Marcos. Pero este no es de mi madre, ni mío, ni de algún conocido. Otro pregón es que cuando hemos pedido algún detalle, no ha dudado en ayudar componiendo algo simplemente genial. Otro pregón que yo, sin haberlo escuchado, sé que llegarás a emocionar a todos tus paisanos, como es tu especialidad. Sé que nada de lo que has hecho hasta ahora no se puede comparar con lo que oigamos el 10-18 de febrero. Porque, como tú sabes, estas noches de pregones son momentos muy sentidos para los chipioneros en sus corazones. Y sé que ya estás un poco nervioso, porque te conozco. Y la verdad, el que no se ponga nervioso es que no entiende el significado de este momento tan grande para un carnavalero. Pero que sepas que los que te arropamos tenemos tanta confianza en ti que no tendrás que demostrar nada, porque ya has pregonado año tras año con una pluma sublime tus piropos por este pueblo. Bueno, somos muchos los que te arropamos, Marco, y sobre todo tu familia. Que aunque tus padres y hermanos no sean muy carnavaleros, que yo sepa, seguro que serán los primeros en emocionarse con lo que hagas esa bendita noche. Tus hijos, que aunque sean muy pequeños, cuando pase el tiempo podrán decir a boca llena a sus amigos, mi padre ha sido pregonero del carnaval de Chipiona, casi nada, y tu mujer, de las más grandes entendidas que conozco, ella sí que estará orgullosa de ti por alcanzar lo más alto de sus fiestas favoritas. Todos nos alegramos enormemente de que seas el elegido este año, por lo que es el carnaval para ti y por lo que tú eres para nuestro carnaval. Y nada más. Ya sabes, tranquilo, que como diría Paulo Coelho, el camino de la sabiduría es no tener miedo a errar. Y tú, Marco, el miedo siempre lo has dejado atrás. Mucha suerte y dale que dale que este año sí, te toca abrir las puertas de tus carnavales. Vamos a continuar y vamos a conocer ahora a todas las damas infantiles. Decimos el nombre y el colegio al que representan. Por el colegio de los Argonautas, la señorita Laura Ruiz Mellado. Por el colegio Príncipe Felipe, la señorita María del Carmen Castro Jurado. Por el colegio Virgen de Regla, la señorita María del Carmen Alonso Romero. Por el colegio Manuela Parcero, la señorita Elizabeth Tirado Bernal. Por el colegio La Pachar, la señorita Alba del Rocío Valladares López. Por el colegio Divina Pastora, la señorita Lucía Vidal Reyes. Por el colegio Cristó de las Misericordias, la señorita Salud María Zambrano Navarrete. Un recubierto también para la todavía perro elefantil, señorita Sara Pérez del Moral. También pedimos la presencia de los pregoneros, porque este año son dos, del barrio Cristóbal Santos y Marcos Oliva. ¡Aplausos! 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 Bueno, y para finalizar el acto, tiene la palabra el señor alcalde Antonio Peña. Bueno, buenas noches. Yo, en primer lugar, quiero agradecerle a todos vuestra asistencia a este acto que abre y que da comienzo a una de las fiestas más importantes de Sipiones. Y cuando digo una de las fiestas más importantes, no me refiero a que las demás o esta fiesta no tenga importancia con respecto a las demás, sino que cuando digo de las más importantes, porque no quisiera restarle importancia a las demás fiestas. Y creo que cada fiesta, en su entorno, con su significado, pues hay que engrandecerla dentro de todas nuestras posibilidades. Tenemos una fiesta en la que Sipiona salta a la calle. Sipiona se viste de colorido, Sipiona se viste en las calles de serpentinas, de papelillos y de preciosas letrillas que nos hacen vivir lo que es la cultura del pueblo. De ahí que tenga importancia esta fiesta. Yo creo que es la fiesta en la que todos, todos los Sipioneros se sienten protagonistas. Y es por ello que tenemos que dignificar y que tenemos que engrandecer esta fiesta que nos hace importantes en toda la provincia. Quiero agradecerle, como no, a todas las damas y felicitarlas a las seis damas adultas, a las perlas del año 2011, a las damas infantiles, a las perlas infantiles del año 2011. Felicitar a nuestro carnavalero Manolín, el cual el año pasado compartí con él algunos ratitos con su serigota. Felicitar, como no, a nuestro pregonero Marco, muchísimas felicidades. A los pregoneros del barrio, un barrio tan emblemático en Sipiona con respecto al carnaval, Marcos y Cristóbal. Y quiero felicitar también al autor del carnaval, del cartel del carnaval, a Adrián Peña, con el que no me une ningún lazo familiar, aunque sí comparto el apellido. Algo bueno tiene que tener, el apellido por lo menos. Decir que hoy damos el pistoletazo de salida a la fiesta más importante de Sipiona, a una fiesta que tenemos que vivirla todos, sobre todo en los momentos en los que estamos pasando, donde las pequeñas penurias y las dificultades tenemos que echarla a un lado y el carnaval nos hace vivir precisamente eso. Yo cuando escuchaba a José Manuel, su entrada, cuando decía el tema del aparcamiento, yo no sé si realmente es que llegaba tarde porque no encontraba aparcamiento o realmente estaba ya empezando a hacer la primera letrilla y diciéndome, bueno, alcaldes, hay que poner aparcamiento. Entonces, hay que tomarse el carnaval como lo que es, como nuestra cultura, como la forma de expresarse de un pueblo. Y yo tengo que agradeceros a todos vuestra asistencia, daros la bienvenida, felicitaros a todos por este nombramiento y dar el pistoletazo de salida a la fiesta más importante de Sipiona, Carnaval 2012. Muchísimas gracias. Finalizamos el acto, vamos a hacer ahora un brindis con Moscatel, el vino de la tierra, y también Adrián, me imagino que no tendrá reparos en firmar carteles del carnaval. Muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias. Gracias.